Exactamente, estamos con la campaña de prevención del cáncer oral, una campaña que hacemos todos los años en el mes de diciembre, en conmemoración del 5 de diciembre, que es el Día Nacional y Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral. En esta ocasión se hizo la actividad en conjunto con el Hospital Señor Milagro y la Asociación Odontológica Salteña, donde hoy en día estamos haciendo una capacitación para colegas, para odontólogos, estamos en un promedio de cerca de 60, 70 odontólogos que se están capacitando hoy frente a esta temática, y el día de mañana y el día jueves vamos a estar revisando pacientes en el Hospital Señor del Milagro, en el servicio de odontología, de 8.30 a 12.30, el que se quiera acercar, lo puede hacer sin turno previo ni nada por el estudio. A libre demanda. A libre demanda, sí. Doctor, los índices que hay tanto en nuestra provincia como en la Argentina respecto al cáncer bucal, es un cáncer que tiene mucha incidencia en la Argentina. Sí, hay una incidencia, el 5% total de los cánceres son cánceres bucales. Hay distintas estadísticas que eso tiene que ver con lo regional. ¿A qué me refiero con esto? Las estadísticas mundiales te hablan de distintos determinados índices. Por ejemplo, para Argentina un 2,3% de incidencia. Pero eso tiene que ver también con los factores de riesgo que nosotros tenemos acá. Por eso hacemos mucho hincapié, que cada región tiene que tener sus datos, que hoy en día por ahí no son reales, que estamos trabajando en eso para tener datos reales del cáncer oral a nivel regional, a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, que ya lo hay. Pero generalmente se sabe que hay cerca en Argentina de 3.000 casos nuevos de cánceres bucales. Lo que se le recomienda al paciente, al ciudadano, ¿cada cuánto hay que visitarlo al odontólogo? Al odontólogo siempre hay que ir dos, tres veces por año, por lo menos. Y así como uno va al odontólogo, también puede ir a servicios especializados, en este caso de estomatología, que es la especialidad que se dedica a esto, de también hacerse controlar la mucosa oral. Pero, ¿por qué la importancia de esto? Porque el 80% de los cánceres orales ya llega en estadio avanzado. Entonces, la idea es agarrarlo preventivamente a tiempo, o sea, en un estadio inicial que el paciente se puede curar perfectamente. Pero, lamentablemente, no es la realidad de hoy. Bueno, cambiando un poquito el tema, pero siguiendo en la temática, doctor, quiero preguntarle cómo termina justamente este sector de la salud, este año 2023, y bueno, ¿cómo auguran el 2024? Teniendo en cuenta de que ustedes trabajan prácticamente con insumos que vienen de afuera, que son dolarizados, y la economía está bastante complicada. Sí, bueno, yo no soy idóneo para hablar de eso, eso por ahí habría que hablarlo con profesionales que se dedican a la parte gremial, pero sí nos toca a nosotros en la parte privada, o tanto también en la parte pública, donde tenemos una falta de insumos, porque los insumos también son importados, a su vez, con la inflación que hay, no estamos llegando muchas veces a llegar a los costos de eso, por eso las consultas odontológicas, los tratamientos a través de obras sociales, se están complicando un poco, porque los aranceles no van acorde a la inflación de hoy en día, que nos va aumentando día a día con los insumos. ¿Tienen fe para el próximo 2024 con este cambio? Nosotros siempre tenemos fe, tenemos fe de que esto tiene que andar mejor, porque si perdemos la fe ya perdemos todo, así que yo creo que sí. Gracias.